Algo misterioso e inquietante está ocurriendo en el centro de exposiciones del canal. Algo que ni los más grandes insignes augures podían pronosticar. Cuyo conocimiento me ha sido conferido por los propios hados. Visutería fina, fina, vajilla de plata de ley para las visitas más patricias, relieves para el salón, esculturas de diseño para que tu ínsula sea la más in de la ciudad, bustos con ojos que nos miran de forma inquietante y profunda. Bustos de gente alegre, feliz, que pocos se podían imaginar lo que les esperaba. ¡Gracias! 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 Gracias.